Amigos de Somos Texas han comenzado las actividades en Houston para uno de los eventos más esperados del año. Y por supuesto nosotros nos encontramos en el NFL Experience para vivir de cerca toda la experiencia que es estar dentro del campo de fútbol. Como todos los años, la ciudad anfitriona de este gran acontecimiento le brinda la oportunidad a los fanáticos de este deporte de disfrutar de un sinfín de atracciones para divertirse y prepararse para uno de los días más esperados por todos. Esto es para la comunidad de Houston, aunque vienen miles y miles de todo el país, esto es para la comunidad de Houston para que venga y sienta que son parte del juego, sean que la afición pueda venir aquí y disfrutar, sentirse parte del juego, pueden jugar, pueden sentirse rodeados de toda la experiencia y la emoción para empezar a festejar. Bueno, yo sigo con mi afán de ver para qué deporte soy buena, así que me estoy preparando para este domingo. Acompáñenme a ver si rompo ese récord. Entre una gran cantidad de juegos interactivos y clínicas deportivas para los jóvenes, además tendrás la oportunidad de disfrutar de sesiones con tus estrellas favoritas en las que podrás conseguir su autógrafo. Para los niños o los jovencitos que les gusten las actividades físicas pueden sentirse como que son parte del juego, pueden agarrar un balón, pueden hacer tiros, pueden hacer gol de campo, hay muchas actividades físicas que se pueden sentir como que están en el mero juego o también hay muchas cosas que pueden ver, venir a ver los vestidores, cómo se siente estar en un vestidor de un equipo de verdad. Y ahora yo me encuentro con el más importante de todos, el más deseado, el trofeo que será entregado al ganador de este domingo en el partido de fútbol americano más importante de todo el año. Miren qué belleza, el trofeo se llama Vince Lombardi y fue realizado por Tiffany. Si ya tuviste la oportunidad de vivir esta experiencia en otra de las ciudades en las que ha estado, afortunadamente cada año trae cosas nuevas y cada ciudad le pone un toque especial para que sea cada vez más divertida y única. Cada año es diferente, últimamente lo que están haciendo es que están añadiendo cosas más avanzadas, cosas de tecnología, para la gente que no les interese tanto lo físico de jugar o tirar los balones, pueden hacer cosas de realidad virtual que es muy interesante, se siente que están allí en el mero campo. Bueno ya lo saben, si están en Houston no pueden perder la oportunidad de vivir de cerca el NFL Experience, recuerden que va a estar hasta el 5 de febrero. Yo mientras tanto me despido y sigo aquí practicando, yo soy Karla Monsac y todos somos Texas.